Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Ya estamos al aire a través de Noticias Teleradio, en el show del reportero loco. Hoy es, hoy es 26 de octubre del año 2021. Y estamos transmitiendo para usted, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a todos los Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa y parte del mundo. Gracias por estar conectados con nosotros, gracias por esos corazones, Edgar Amparán. Bueno, a nombre de nuestro productor de noticias de este programa, Arturo Hernández, el reportero Arturo Hernández, titular de sus dos páginas de noticias. Dele like, página de Facebook, R2 Noticias, y también dele like a su otra página que es Accidentes, Noticias y Más. Gracias, Arturo Hernández, porque siempre compartes este noticiero en tus páginas. También, a nombre del reportero Arturo Manuel Rubalcaba, titular de su página de Facebook, página de Facebook, Noticias Teleradio. Gracias, Arturo Hernández, gracias por estar conectado con nosotros. Y bueno, arrancamos. Gracias, Arturo Hernández, por compartir el programa. Yo también, Arturo. Yo también voy a compartir el programa. A ver. Vamos a compartir el programa. ¿Quién es yo? Ah, caramba, 16 veces compartido. A ver, vamos a la historia. Ahí está. Ya lo compartí a la historia. A ver. ¿Whatsapp? 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 Se lo vamos a mandar a... Emanuel Rubalcaba. Ah, Ruto Bar. Saludos, Ruto Bar. Compartió el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, este... A ver, pues vamos a compartir el programa en los mercados. Ustedes comparten aquí en Juárez. Y yo comparto entre Estados Unidos, México y otros países. Y bueno, vámonos. Ahí está. Vamos a compartir el programa. Órale, vamos a compartir el programa. Rápido, rápido. Vamos a compartir el programa porque la gente se aburre y... Y luego... Se aburre. Se aburra. A ver. Vamos a compartir el programa. ¿Quién dice yo? En apoyo a los enfermitos. Recuerden que todos los viernes a las 9 de la mañana tenemos el programa de apoyo a la comunidad. Se llama... Se llama... Se llama... Se llama... Apoyo a la comunidad. Únanse con nosotros. El lunes entregamos una silla de ruedas a Don Goyito, que le cortaron su piernita derecha. Y que ahí estuvo Miguel Morales, nos acompañó Miguel Morales, el asesor de Infonavit. Y él también grabó y compartió el programa. Y bueno, se puso muy bonito que nos gusta que la gente comparta este programa y que se vaya bien lejos. Necesitamos... Porque necesitamos muchas cosas para los discapacitados. Muletas, sillas de ruedas... Necesitamos... Despensas, insulinas, insulinas, insulinas que nos hace mucha falta. Y que no ha dicho alguien, yo tengo insulinas. De cualquier tipo. ¿Quién dice yo? ¡Órale! ¡Órale! ¿Quién dice yo? Conociendo Coatepec. Yo no sé por qué ponen las harinas. A lo mejor porque ahí hacen harinas, pero... Pues bueno. ¿Qué pasó? ¡No se vayan, eh! ¡Ya voy a acabar! ¡Ya voy a acabar! ¡Ya voy a acabar! ¡Ya voy a acabar! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy a acabar! Estoy compartiendo el programa. ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿Eh? Vamos, 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 vamos. Yo estoy compartiendo el programa para apoyar a los enfermitos y discapacitados. Y usted, ¿qué está haciendo? Comenten. Comenten, comenten, comenten. ¡Ya voy a acabar! ¡Ya voy a acabar! Estoy compartiendo el programa, el noticiero. Lo estoy compartiendo para que llegue más lejos y poder conseguir medicinas, insulinas, muletas, sillas de rueda. Comenten. Eh... Despenas. Entre otras. Y usted, ¿qué está haciendo? ¿Qué programa se va a ir? Se va a ir bien lejos, eh. Se va a ir bien lejos. Va a ver, va a ver, va a ver, eh. A Delicias Ahora le vamos a mandarlo a Caracas Lo mandamos a Caracas, Venezuela Caracas, Venezuela Oye, este... Arturo Hernández Te están viendo en Caracas, Venezuela O nos están viendo a todos Nos están viendo en Caracas, Venezuela A ver, vamos a mandarlo a... Mercado Libre, Coatepec, Veracruz Delicias Mercado Libre, Martínez de la Torre Coatepec Treques, Coatepec Veracruz Se está yendo el programa hasta la chistosa A ver, que más, que más, que más Ya voy a acabar, ya voy a acabar, ya voy a acabar, eh Estoy compartiendo el programa entre Estados Unidos México Y... Morelia Tepito Tepito Morelia Morelia es Michoacán, eh Morelia es Michoacán Parral Ya lo mandé a Parral Chihuahua Altruismo Coatepec 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 Al día Ya voy a acabar, ya voy a acabar, eh A la una A las dos Es que son un chorro de mercados Es más, tengo mercados que ni siquiera chingados conozco Pero ahí lo estoy mandando Para que sepan quién es el reportero loco Ya voy a acabar, ya Cuéntenle tres Una Dos Y Tres Murió Murió, murió, murió Bueno, ya está Ya compartí el programa Y ustedes, ¿qué? Vamos, nos arrancamos con las noticias Gracias por estar conectados con nosotros Eh Que se vengan las venezolanas a Juaritos Pues ahora, oye, oye Ah, no, tú ya estás casado Te iba a decir Oye, Arturo Hernández Te puedo embarillar una venezolana Estás casado Te van a pegar No, no hay que muerda Que se vengan las venezolanas No Juar está lleno de gente de otros países No, no, ya no, 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 no Ay Ya no vengan para acá Quédense mejor allá Bien Vámonos Eh En Camino Real Hay dos lesionados Miren nomás Cómo quedó este camión Este carro Partido en dos partes Partido en dos partes En Camino Real Hay dos lesionados Un auto blanco Partido en dos partes Avenida del Paseo San Isidro Otro ruterazo Vuelvo a hacer la misma pregunta La misma pregunta Los ruteros Cuando van a gorro Van drogados Van borrachos Van desvelados O llevan el tiempo encima ¿Usted qué opina? La pregunta que siempre he hecho ¿Qué ruterazo? Detenido por homicidio Arac Jauregui Uno de los más buscados Por la justicia En el Paso, Texas Fue detenido por agentes De la CBP El pasado lunes 25 de octubre Alrededor de las 4 de la tarde Hay gente Hay personas Que matan Y se largan A Estados Unidos Se pelan Para otros Otras partes De México Piensan Que no los van a agarrar Entre México Estados Unidos Y otros países México tiene Un convenio De extradición Para traer A esos malandritos Que matan Que violan Que roban Que asaltan Que secuestran Cárcel Ayer decía yo ¿Qué caso tiene Que en la cárcel Este hay un secuestrador Un secuestrador Un extorsionista? Nos cuesta mantenerlo Y cuando salga Va a ser lo mismo Por eso están Mata Y mata Y mata ¿Por qué están Mata Y mata Y mata Y mata Gente Porque están Limpiando La frontera Porque están Limpiando Ciudad Juárez Ya estamos Cansados Ya estamos Aburridos De tanto Malandro Que te asalte Que te robe El celular Que te robe La cartera Que te robe El auto Que se meta A tu casa A robar Que se meta A violar Que se meta A secuestrar Que se meta A extorsionar Gracias a Dios Ciudad Juárez Se está Limpiando Y hoy en la mañana Amanecimos Con un Con una persona Masculina Ejecutada Y Encobijada No lo mataron Por bueno ¿Qué pasa? Está Limpiando Juárez Yo creo Que en unos Cinco años Juárez Va a estar Limpiecito Podrás caminar Por las calles Solito Sin problema Alguno Podrás salir Con tu familia Al parque Sin problema Alguno Podrás dejar Tu carro Afuera Sin problema Alguno ¿Por qué? Están matando Los que roban Pilas Están matando Los que roban Carros Están matando Los violadores Están matando Los asesinos Están matando Los vendedores De drogas Están matando Los secuestradores Están matando Los extorsionistas Están matando Los que se meten A tu casa A robar Etcétera Etcétera Gracias por los likes Están limpiando Juárez Gracias a Dios Señor Por fin Vamos a tener Una ciudad Bonita Hermosa Tranquila Sin problema Alguno Yo sé Que a los familiares No les gusta Lo que estoy diciendo Ni modo Ni trabajo Sin formar Ya lo demás No me interesa Tenemos en la línea Kiko Adelante Con tu información Kiko Sí Muy buenas tardes A todos ustedes Muchas gracias Por permitirme Entrar a sus hogares A través de Las plataformas De Facebook Instagram Whatsapp Y Messenger Bueno pues Ahora nada más Para invitarlos A que Vayan Este Este martes Y todos los martes A la segunda De la municipio Libre Este Que vayan Diviértense Este Yo me la pasé suave Ahora A pesar de que Iban a empezar Estos aironazos Este Y mañana Se esperan Este Fuertes vientos Más fuertes Que los que están Haciendo ahorita Ahorita el viento Empezó A punto de Las dos y media Empezó El viento fuerte Así que Si tienen que salir A Hacer algo afuera Pues este No más tomen Las debidas Precauciones ¿Verdad? Porque El airecito Se está como Para tumbar Este Espectaculares Sí Sí Espectaculares Señalamientos Todo Este Si tengan mucho cuidado Este Al pasar por donde Hay cables De la luz Y todo eso Puedan costurar Un accidente Bueno Tengan mucho cuidado Porque esto va a seguir Hasta mañana Va a amanecer Con aire Va a amanecer con aire Y Y Cuando amanezca El aire Ahorita Como a la madrugada Como a las 3 o 4 de la tarde El aire va a estar Pero fuertísimo Fuertísimo Qué bueno Que mañana es miércoles Mucha gente Los comerciantes Son pocos Los que trabajan Los miércoles Sí Por ejemplo Los que trabajan Los miércoles Pues eso La El El Cosa La segunda parte De La Segunda parte De la De la De la De la De la De la Que se pone Atrás Atrás del Atrás del Cometa Por la Por la Avenida Oscar Flores Atrás del Cometa Atrás del Restaurant Es el Cometa Sí 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 Ese es el que Se pone Y pues Ojalá Verdad Pues Pobres Verdad Pero bueno Este Si la gente Va a salir Con Con Mucha Precaución Con Todas Las Medidas De Precaución Para Evitar Problemos Accidentes Y Una Cosa Que no Nos Gostaría Que pase Perfecto ¿Qué más Nos Tienes? Bueno Que vayan Mañana Que vayan El Marte El Jueves Que vayan El jueves A La Segunda De la Municipio Martes Y jueves Desde las Ocho De la Mañana Hasta las Tres De la Tarde Donde Usted Encontrará Pantalones Seminuevos Nuevos Este Zapatos Nuevos Este Usados Comida De toda La comida Muy rica Así que Vayan Diviértese Y Compre Ahí con Nuestros Amigos De la Segunda De la Municipio Libre Que está A un costado De El hotel De carros Teto Oscar Ahí los invitamos Oye Y le mandamos Un saludo También Para que vaya A comer Ahí riquísimo Espérame Ya casi Se me olvidaba Para que vaya A comer Bien riquísimo Ahí Ah Taquería El relámpago Taquería Taquería El relámpago Del cholo Eh Taquería Del cholo Si Si La tequería Del cholo El relámpago Un hombre Ahorita En la mañana Antes de que tú Llegaras Me aventé Unos taquitos Dígalo Ay Que ricas Verás Riquísimos Con cebollita La cebollita Bien sazonada Bien todo Y 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 A su Punto Papá A su Punto A su Punto Las Trepitas Así bien Ricas Así Así Al punto Ay Que rico Papá Vayan ahí A Taquerías El relámpago Que le ofrece Tacos De Trepitas Tacos De Hígado De Buche De Bistec Y Mucho Más Ahí En Taquería El relámpago Muy bien Kiko Si ya Salud Tu reporte Al aire Un saludo Para Para Erika De Las Botanitas Ah Que rico Sí Riquísima Los botanitas De Erika Saludos Y ahí Nos vemos Otra vez El jueves Ahí Nos vemos En la Segunda De la Municipio Libre Su amigo Kiko Y su amigo Merengue Ya salió Tu reporte Al aire Kiko Buenas tardes Dale Vaya Vaya Hasta luego Bueno Pues ahora Sí Vámonos Con las Noticias Porque son Muchas Bueno Detenido Detenido Por homicidio Araj Jauregui Uno de los más buscados Por la justicia En el Paso Texas Fue detenido Por agentes De la CBP El pasado lunes 25 de octubre Alrededor de las 4 de la tarde Se le acusa De haber asesinado A José Guadalupe Reazola De 19 años En el mes De abril Del 2018 Fue llevado Al centro De detenciones De la ciudad Y tiene una fianza De 80 mil dólares Para que pueda salir libre Una vida cuesta 80 mil dólares Usted que opina Oye Arturo Arturo Hernández Dirás que soy flojo Que no fui Fui a buscar la dirección Del eje Del encobijado En la mañana No lo encontré No lo encontré De veras Discúlpame Ah Va a haber Por fin A ver A ver A ver A ver A ver Buenas noticias Buenas noticias Emite la Fiscalía General Del Estado Recomendaciones Para evitar Fraudes El Buen Fin Del 2021 Con el objetivo De evitar Que las personas Sean víctimas De fraude Por medio De internet Durante la edición 2021 Del programa El Buen Fin La Fiscalía General Del Estado A través de la dirección De análisis De evidencias Digital E informática Forense Emite las siguientes Recomendaciones Verifica la página Web Antes de comprar Confirme Que la dirección Electrónica Inicie con HTTPS Y tenga El icono De un candado No hacer Compras A través De conexiones A redes Wi-Fi Públicas Lo ideal Es realizarlas Desde casa Evitar Ofertas Demasiado Atractivas Desconfiar De enlaces O mensajes Que llegan Por medio De correo Electrónico O chat De mensajería Instantánea Evitar Depositar O transferir En supuestas Ventas Por redes Sociales Especial Si quienes En especial Si quienes Venden Argumentan Encontrarse En otro Estado De la República Revisar Las políticas De compras Y devolución Al realizar Compras Utilizar Plataformas Especializadas Reconocidas En compra De artículos Y revisar La reputación De las aplicaciones En sitio O sitios Especializados A mí Los fraudulentos Extorsionistas Secuestradores Me la pellizcan Una vez me habla Bueno Déjate Vino esta nota Espéreme Espéreme También Es importante Que si reciben Llamadas De supuestos Bancos Relacionados Con asesoría Remota Sí Remota O remota Con las aplicaciones De banca móvil O argumentando Cargos No reconocidos Evitar Proporcionar Datos Colgar Y comunicarse Directamente A la institución Bancaria Para verificar Ya que de acuerdo Con analistas De la Fiscalía General del Estado Esta es una De las Modalidades Que más se han Percibido En los fraudes Telefónicos Normalmente Los estafadores Presionan A las víctimas Para que confíen Y actúen Antes de tomarse Un tiempo Para pensarlo Refieren Especialistas Del área En caso De detectar Correos Sitios O mensajes Sospechosos Reportarlos A delitos Electrónicos Arroba Chihuahua Punto Go Punto MX Y si se es Víctima De un delito Electrónico Interponer Denuncia Formal Ante el Ministerio Público En la Fiscalía De la Zona Más Cercana No se Dejen Este Este Diciembre Mucha Gente Recibe El Aguinaldo Recibe Otro Dinero De ahorro Que se yo Y Los Malandros Los Malandros Saben Que usted Recibe El Aguinaldo Y eso Va a ser Va a caer En un Fraude Una vez A mi Dime Me Hablaron Oiga Joven Hablamos De Chihuahua De no se Que chingados Se ganó Usted 150 mil Pesos Y una Camioneta F 150 Modelo 2020 Le voy a dar Un numero Y en este numero Le va a poner 700 pesos De saldo Y la troca Y el dinero Es suyo Le dije Mire joven Yo soy rico Tengo 10 Trocas Tengo dinero En el banco No necesito Nada No estoy Jugando Por favor Señor Usted se ganó Una camioneta 2020 O 2000 No se Fregados Y se ganó 150 mil Pesos Tome Putos No es cierto Es mentira Y la otra vez También me hablaron Que hago hijo Tu pinche madre Tenemos a tu A tu hermana Secuestrada Vas a ver Hijo Si no pagas Si no pagas El secuestro Como te va a ir Perdón Tenemos secuestrado A tu hermana Vas a ver Como te va a ir Con tu pinche madre Le dije Que bueno Mi hermana Tiene tiempo Que se peló Con un guay Y saben que Pártanle su pinche madre No quiero saber De ella Chinga su madre Mi hermana Chingatela Por pendejo Por pendeja Como no caí No caí Que creen Se la pellizcaron Si lo puto de Telcel Ve la andan pelando Con tima Los extorsioneros Secuestradores Ya estoy Muy curtido Para que los secuestradores Extorsionistas Y los de Telcel Me vengan A contar Las muelas Me la pellizcan Pues ahí está Ahí está Ay, 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 ay A ver A ver A ver A ver A ver A ver Bien Bien Yo les digo A los extorsionadores Vayan Y busquen A otro pendejo Nosotros no somos Pendejos De los extorsionadores A mí mira Me la pellizcan Eh Si aquí Aquí en este noticiero He bloqueado He bloqueado Como 500 güeyes Que no me interesan Para nada Yo aquí Aquí Allá de aquel lado De la pantalla Tengo mi familia Teleradio Que es Edgar Amparán Dogos Juárez Bella Entre otros Tengan cuidado Si reciben Llamadas Con otros Con otras claves Que no sea 6.56 A chiflar su mauser O cotorrealos A los puntos Para que les dé coraje Cotorrealos Dile Sí, hombre Sí, secuéstralo Mátalo Cuélgalo Viólalo No te preocupes Secuestrador Estacionista Sí, mátalo ¿Eh? Conmigo quieren jugar Los putitos Piensan que nací Ayer No Mira Voy para 60 años De vida Me van a enseñar a mí Secuestradores Estacionistas Bien Dice mi productor Yo le digo A los teoristas Que vayan Y busquen Otro pendejo Jeje Ayer fueron Cuatro asesinados Ocho lesionados Por arma de fuego Y un suicidio Se soltó el chamuco Después de las 5 de la tarde Híjole Perdóname Mi productor Arturo Hernández Por Dios Que busqué El encobijado No lo encontré No lo encontré Con esas calles Creo que era Puerto Tarento Y Puerto Membrillo ¿No? Para que veas Portal del Roble Número 2 Yo fui Pero no lo hallé No crees que Me escondo De la noticia Yo no le tengo miedo A las noticias Ni a los balazos Los reporteros Saben A lo que A lo que le entran A los balazos A los cuetazos A los empujones A las amenazas A las patadas A los empujones Eso reciben los reporteros Por si no la sabían Vámonos a Meoki Con nuestro corresponsal Vámonos a Meoki Porque dicen que Dictan sentencia Contra responsable De un homicidio Meoki La agencia Del Ministerio Público De la Fiscalía De Distrito Zona Centro En el municipio De Meoki Obtuvo una sentencia Condenatoria De 16 años Y 8 meses De prisión En contra De Jorge Alberto En el homicidio Calificado El ahora sentenciado Fue declarado Penalmente responsable De la muerte De un masculino Ocurrida Al 11 de mayo En el 2020 En la vía pública De la colonia Tierra y Libertad En la ciudad De Meoki Por medio De la investigación A cargo Del Ministerio Público Se logró establecer Que Jorge Alberto Atacó con unas tijeras Que se utilizaban Para cortar cebolla A la víctima Causándoles lesiones En órganos vitales Hechos por los cuales Fue detenido En flagrancia Por elemento De la policía municipal Y durante las indagatorias Obtuvieron testimonios Y evidencias Que fueron presentadas Por la representación social Durante el proceso penal Para demostrar Su responsabilidad Además La pena privativa De la libertad Más de 16 años De cárcel El sentenciado Fue condenado A pagar La cantidad De 623 mil pesos 548 pesos Por concepto De reparación Del daño ¿Con qué Los va a pagar? ¿Con qué? ¿Con cuerpo? Guácala Está re feo Mire ¿Cómo va a pagar Con cuerpo? Está más feo Que un pájaro Sin plumas Mire Bien En otra orden De ideas Otro más Mire Otro malandrito más Declarado culpable Por quemar Tractocamión Y disparar arma de fuego Contra dos personas El agente Del Ministerio Público De la Fiscalía De Distrito Zona Norte Obtuvo un fallo Condenatorio En contra de Enrique Por los delitos De ataques A la paz pública Y homicidio Calificado En grado de tentativa Los cuales Sucedieron El 7 de noviembre Del 2019 En la colonia Granjas Polo Gamboa Aquí en Juaritos Se declaró Penalmente responsable De rociar con gasolina Y prender fuego A un tractocamión Que se encontraba En el cruce Del eje vial Juan Gabriel Y carretera Casas Grandes Así como por haber Disparado con un arma De fuego En contra de quienes Trataron de sofocar El incendio Por tales hechos Fue detenido Por elementos De la agencia Estatal de investigación Después de una persecución Cuando huía Cuando huía En un vehículo Marca Ford Línea Fusion O Fusion O fusión De color negro Sin matrícula De circulación Una vez que se revisó El vehículo En su interior Los agentes Localizaron Y aseguraron Dos castillos Percutidos De arma de fuego Así como un galón Con residuos de combustible ¿No? Pues Muy bravo Muy bravo Yo recuerdo una vez De un Un malandrito Que se peleó Con su esposa La golpeó La pateó La dejó Casi Desmayada Tirada En la casa Luego fue A la gasolinera Y en un galón De gasolina Cuando lo quise Prender Para aventárselo A la casa De su esposa Que le explota El galón De gasolina En su pinche cara Le quedó La pinche cara Como chicharrón De Como chicharrón De De Pella Así El karma Le llegó De volada Si usted No quiere Su esposa No se preocupe Otro la va a querer Cuando uno Ve a su esposa Fea Otro huele A ver Hermosa Cuidado Si usted Se larga De su casa Y ya no quiere Su esposa Lárguese A la enchilada Ya no regrese Búsquese otra O que Tiene miedo A no buscar A no encontrar Otra mujer Porque estás feo Porque eres borracho Drogadicto Malandro Huevón Ya Ya Merengue Ya Pues Muere Ahí está Entonces golpeó A su esposa La desmayó Quiso quemar su casa Fue por un galón De gasolina Y cuando lo prendió Le explotó La cara Pobre güey Nomás gritó Arriba Juárez Hasta ahorita Tiene la cara Como chicharrón Si tú lo ves ¡Ay! Está más feo Que un pájaro Sin plumas Les llegó El karma Y así A ver ¿Quién Está ahí? ¡Ahí, híjole! Ya tengo mucha gente Ahí, ahí voy Ahí voy Ahí voy ya Hoy es 26 De octubre Del año 2021 Priscila Almanza Quinteros Compartido La madrina Del programa De hoy Después de un año Priscila Almanza Quinteros Gracias Priscila Almanza Quinteros Aparte de que fue Madrina Del programa De hoy Compartió El programa Gloria a Dios Arturo Hernández Compartido ¡Ay! Ya lo sé Mi hijo Que ti En Arturo Confiamos El Dios De las noticias Arturo Hernández El Dios De las noticias Aunque algunos Reporteros Les dé Corajito ¿Eh? Les dé Corajito Algunos reporteros Envidiosos Creídos Mamones Ahí me hacen Los mandados A los reporteros Los mandan A mí nadie Me manda Yo me mando Solo Y en este Noticiero Hago lo que yo Quiero A mí Yo no tengo Patrón Yo no tengo Quien me mande A mí no me mandan Ni el 44 Ni TV Azteca Ni Televisa Ni nadie Me manda a mí Yo me mando Solo Ni Dios Me manda a mí Yo me mando Solo ¿Cómo la ven? Acúsenme Acúsenme Con mi patrón Mi patrón Cabada Mi patrón De radio Mi patrón De no sé Qué fregados Bien Emanuel Rubalcaba Compartido Ahí está Ahí está ¿Qué? Aquí las cosas Aquí las noticias Se dicen Como son Yo no disfrazo Nada Yo no tengo Convenios Con nadie Yo digo Este es un noticiero Entrón Sin rollos Donde usted puede Decir lo que quiera Ester González Saludos A los Chevacas De San Pancho Con mucho gusto Con mucho gusto Ester González Saludos A los Chevacas De San Pancho Claro que sí Los Chevacas Chevacas Y los Cheweys ¿Dónde quedaron? Miguel Morales Caracas Esquina con Carlos Amaya Vas a ver Miguel No de veras Es un programa De Programa de Venezuela Es un Mercado Es un mercado En Caracas Venezuela Donde ya mandé Donde ya nos están viendo En Caracas Venezuela Saludos a Miguel Morales Una persona Activista Altruista Asesor De Infonavit Este Que estuvimos por ahí Compartiendo Un video Donde entregamos Una silla de ruedas Ah pues ayer Ayer estuve con Miguel Morales Saludos para Miguel Morales Por medio Por medio de él Entregamos una silla De ruedas A Don Goyito Que le cortaron Su pierna Derecha Y aún así Vende dulces Vende refrescos Vende paletas Vende chicles Él no se raja Claro Esa silla la conseguimos A nombre de la familia Moreno Lira Y también por medio De Arturo Hernández Miguel Morales El jueves Es Tu cumpleaños A las 8 de la noche Felicidades Miguel Morales En caso de que no fuera Porque le falta un foco A la camioneta Desde aquí De una vez te digo Felicidades Pero si quisiera yo Ir ese día A Este A comerme Un A cenar A cenar Un menudo Picoso Calientito Y unas cervezas Pero Híjole No tengo chofer Y luego me falta Un foco delantero Pero si no Felicidades Miguel Morales Nos veremos otro día Que no sea el jueves Que cumplas muchos más Y hablando de felicidades Saludos También felicitaciones A Pancho A Javier Flores Que también cumple años Javier Que cumplas muchos años Muchas felicidades Y ya no seas piedra Y para Miguel Morales Y para Javier Flores A ver Estas son las mañanitas Que te canta Merengue Que canta Merengue Hoy por ser Día de tu santo Te las cantamos Aquí Te las cantamos Aquí Orale 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 Razas Ahí está ¿Qué va a haber? ¿Qué van a dar? Cervezas Mole Carne Gracias Miguel Morales Echale ganas No se detenga No se detenga No sea payaso Pancho Rivera Salud Merengue Hace un chingo de tierra Aquí en Valle Absento Juárez ¿Sí? Yo pensaba que se iba a cortar La transmisión La transmisión El aire El aire está Lo que da Y mañana dicen Que va a estar peor Eso dijo Kiko ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Osvaldo Ajá Pancho Rivera Saludos Marisco Ray ¿Qué pasó? Se va a enojar El Pancho El Pancho Se va a enojar Javier Flores Saludos a Pancho Rivera Saludos a Marisco Ray Los mejores mariscos Marisco Ray Los mejores mariscos Ni modo José Sánchez Te amo Pues amarás Al Álvaro Porque yo estoy apartado El Chapas de Oro Ah Un saludo para José Sánchez Que ayuda a copiar Con la gasolina Cuando entregamos Sillas de rueda Bueno Cuando apoyamos A los enfermitos Y descapacitados José Sánchez Que opera Para la gasolina Pancho Rivera Que opera Para la gasolina Edgar Amparán Que opera Para la gasolina El señor Paez Señor Enrique Paez Que opera Para la gasolina Chavita Montes Que opera Con la gasolina ¿Qué me faltó? Perdón Si me faltó Alguien La familia Zapata Allán San Pancho Da despensas Y entre otros Recuerden que Todos los viernes A las 9 de la mañana Empieza el programa Ayudando a la comunidad A cambio de nada Haciendo el bien Sabiendo a quien Gracias muchachos Gracias muchachos Por ser caritativos Dios los bendiga Y los cuide José Sánchez América Gómez Merengue Todavía Justin Torres Merengue Saludos Güey ¿Quieres un pipazo? Pasó Justín Edgar Vásquez Y también Como tú Como tú Edgar Vásquez Vamos a jugar Free Fire Pancho Rivera Ya corte Alquico Desde cuando Que se fue Miriam Chávez Saludos Saludos Mi querida amiga Miriam Chávez Que siempre Comparte el programa Y las noticias En cuanto llegan En la mañana Fui a Bueno fui a grabar Un ejecutado Un encobijado Pero créame Que no No alcancé a llegar Ya no estaba Perdón Arturo Hernández Sígueme mandando noticias Yo iré En mi sector Que tú ya conoces Dogos Juárez Bella Llegando Y compartiendo Ya sábanas Dogos Juárez Bella Chale mijo Por cierto Que dog Estaba yo viendo Que dogos Allán Coatepec Veracruz Dogos Juárez Bellas Es como una comida ¿No? No lo vi bien Pero es como una comida Dogos Dogos Juárez Bella Saludos para San Pedro Tlaquepaque Jalisco O Aguanatos Jalisco Que es Guadalajara Dogos Juárez Bella Grosero papi Tú Yo O tú ¿Quién? A ver Comenta Yo 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 No Mi hijo Dogos Juárez Bella Te amo Papi Lo que Amé papi Nunca te bloquearé A ti Porque compartes El programa Y además Eres paisano Este De allá De Guadalajara Dogos Juárez Bella Aquí Aquí nos Apoyamos Claro Mijo Dogos Juárez Salud de Uruguay Sí Colonia San Antonio Dogos Juárez Bella Yo quiero Que tú Tú me mandes A dónde A la Gaber Dogos Juárez Bella Salud A mi domadora Julieta Del Valle Sí Tu mujer Que trabaja Allá En la cárcel De los Estados Unidos Gracias por Esos likes Y esos Corazoncitos Álvaro Reyes ¿Cómo está mi Álvaro? El aire Siga todo lo que da Si no tienen La que salir No salgan Está muy feo Tenga cuidado Porque se pueden Caer anuncios Espectaculares Está muy feo El aire Álvaro Reyes Está haciendo Mucho aire Y se te corta ¿Sigues enojado? Que se corta Aquí lo estoy viendo Que se ve muy bien Se te cortará A ti Porque eres Telcel Un saludo Para Telcel La empresa La empresa telefónica Más rata Y hostigadora De México Telcel La empresa telefónica Más rata Y hostigadora De México Yo nunca me enojo Al ver A este Álvaro Edgar Amparán Buenas tardes Señor Reporteo Loco Saludes De Indonesia Sí Este Fraccionamiento Paraja de San Isidro Gracias Edgar Amparán Esgar Amparán Una persona Que siempre coopera Para la gasolina Cosa que tenemos Son como 5 personas Que cooperan Para la gasolina Pero que realmente Merecen aplausos Ellos cooperan A cambio de nada También Pancho Rivera Que donó 200 pesos Para la gasolina Cosa que se le aplaude Y que son contados Muchos tienen dinero Les va muy bien Pero son piedras Javier Flores Un saludo Señor Merengue Estas son las mañanitas Que te canta Merengue Que canta Merengue Oye Javier No va a haber botana Hoy cumples años No va a haber botana Cervezas Vino no Vino no Porque estoy enfermo Pero cervecitas Y una carnita Unos camarones ¿Qué? ¿Nada? ¿O qué? Comenta Arturo Hernández El impuesto predial Se va a aumentar Un 5% Y ya no van a realizar El sorteo Del impuesto predial Donde regalaban Hasta autos Y Bueno A lo mejor A lo mejor No van a regalar Autos Porque Y van a aumentar El 5% Del predial Porque Pues si Anda el bacheo A todo lo que da Yo creo que Tiene razón El gobierno Municipal Muchas veces Siempre estamos El gobierno No ayuda El gobierno No sirve El gobierno No También nosotros Si tenemos dinero Para el vicio Para las drogas Para las cervezas Para el vino ¿Por qué no juntamos Para pagar el predial? Recuerden que Los impuestos Que nosotros pagamos Son para poner Bonita la ciudad El bacheo Pintar parques Y jardines Pavimentar calles Acuérdense que Hay que Hay que mantener Las patrullas De la policía municipal Gasto de gasolinas De empleados De trabajadores Etcétera Etcétera Está muy bien Arturo Hernández Apréndanselo El impuesto Predial Se va a aumentar Un 5% Y ya no van a realizar El sorteo Del impuesto Predial Donde Se regalaban Hasta autos Porque tienen Que hay mucho Trabajo En Juaritos Por eso Edgar Amparán No pues Los autos Aún los tienen Nuevos Se los llevan Puros del mismo Gobierno El año próximo Se los acaben Ya sortean Nuevo Nuevas Otra vez Bueno A ver que pasa El año que viene Por el momento No hay rifa De autos Y hay un 5% De aumento En el predial Arturo Hernández Hoy van Dos ejecutados El primero Fue en Portal Del Roble Y el segundo Fue un joven De 20 años En las calles Irán Y Fiji O Fiji En la colonia José Martí Puros chavos Jóvenes Se están matando Puros chavos No Ya no digamos esto Y los papás Los papás A veces no saben Cuando los hijos Andan metidos En porquerías 20 años No Yo mejor aquí Me hago güey Yo mejor aquí Me hago güey Bueno Eh Ok Vamos con más A ver A ver A ver Que más llegó Ja 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 Ay mi Arturito Hernández Creo que esto ya Ah no es otro Dicta sentencia En contra de la persona Que cometió un homicidio En el municipio De Morelos La fiscalía De distrito Suena Norte Sur logró Una sentencia Condenatoria De ocho años De prisión En contra de Julio Por el homicidio Que cometió De un hombre En la comunidad El Chapote Municipio de Morelos Muchas veces Decimos Como que mató Una persona Y le pusieron Tan pocos años Le pusieron Ocho años De prisión Porque tampoco Había que ver Porque lo mataron A ver Pónganse En el lugar De muchos Por ejemplo Mi casa Aquí se mete Un güey Drogado Encristalado Quiere robarme Quiere No sé Abusar De mi familia ¿Qué vas a hacer? Matarlo Se debe De formar La ley Cuando Alguien Mata Porque un Malandro Se metió A tu casa Y Quiso Hacerte daño Mátalo A medianoche Lo tiras Allá En el basurero Nadie Va a saber Los malandros No valen Nada Mátenlos Es lo que está Haciendo La Guardia Nacional El ejército Limpiando Juárez El narcotráfico También limpia Juárez Porque mata Malandros Si usted Vuelvo a repetir ¿Qué haría usted Si a su casa Están sus hijos Dormidos Sus hijas Se brinca Un malandro Se brinca Al patio De su casa Y usted Tiene un cohete Guardado ¿Qué haría? Yo lo mataba Y a mí De noche Lo tiraban El basurero Nadie Lo va a reclamar Es una Es una basura Hay que defenderse No queda otra Bueno ¿Qué más? Suman Fíjese bien Suman 636 multas Aplicadas Por no respetar Los cajones azules A un mes De poner en marcha El programa Aponte en su lugar O en su sitio El cual busca Que se respeten Los cajones De estacionamiento Para personas Con discapacidad Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial Han aplicado 336 multas Automovilistas Que no han respetado Estos espacios El pasado 25 de septiembre Se inició Con estas acciones Por lo que A partir de ese día Y hasta el 30 de septiembre Se aplicaron 227 infracciones Mientras que En lo que va Del mes De octubre Se han Elaborado 409 boletas De dicho motivo Los conductores Que infrigen Los artículos 136 Del reglamento De vialidad Y tránsito Para el municipio De Juárez Tendrán que pagar Una multa De 1792 Pesos Y sin excepción Estos infractores No podrán Obtener un descuento La coordinación General de seguridad Vial Trabaja por una mejor Cultura vial Con el fin De disminuir Incidentes Crear conciencia Y responsabilidad Al momento De Transitar Por las diversas Vialidades De nuestra ciudad Ahí está La dirección General de desarrollo Social Llevará a cabo Una campaña De donación De sangre Para el niño Julián Santiago Pérez Gutiérrez De dos años De edad A estos Que se encuentra Internado En el hospital Infantil De especialidades Tras ser mordido Por una garrapata Que le contagió Riquepcia Fíjese que Esto no es nuevo Bueno El bebito El bebito Tiene dos años Pero Me ha tocado Hacer reportajes Donde el año pasado Si no me equivoco Una garrapata Mordió A un adolescente De 15 años Se ha fuerte El chavo Y se murió ¿Eh? ¿Qué ¿Qué significa esto? Que las garrapatas Están contaminados Porque muerden A los Perritos De las calles Los perritos Abandonados Vienen contaminadas Las carrapatas Muerden al bebito Y pues se enferma ¿Eh? Dice Ya perdió Todos los delitos De su pie derecho Perdón Ya perdió Todos los deditos Y no sé qué Ay perdón señor Miren nomás Vamos a apoyar ¿Eh? El bebito Ya perdió Todos los deditos De su pie derecho Para lograrlo Se necesita El apoyo De la Dirección General De Protección Civil Y la Secretaría De Seguridad Pública Municipal E invitan A toda la ciudadanía Que guste sumarse Este viernes 29 de octubre A las 8 de la mañana En la Estación Central De Bomberos Ubicación En Avenida Heroico Colegio Militar 1225 Colonia El Chamizal A ver Vamos a compartirlo Porque Si se me hace triste Con este bebito Voy a mandarlo También a mi historia Para apoyar Y vamos a Compartirlo En Whatsapp En la página De Manuel Rubalcaba Para Este Apoyar Hoy por ellos Mañana por nosotros Asesinaron a una persona Y la tiraron En vuelta En cobijas En las calles Portal del Portal del Membrillo Y Puerto Dunquerque Ah Puerto Dunquerque Yo lo buscaba En Puerto Tarento No Pues se me pasó Perdón Entendí mala dirección Accidente en la calle Mesa Central Cerca de la Talamasca Mandari También hay otro accidente En la avenida De las Torres Y Ramacoy Para que tengan Precaución al cruzar Porque se va a hacer Un cuello de botella Ejecutan a un joven De aproximadamente 20 años En las calles Y ese ya lo dije Silvia García De 32 años Fue detenida En el cruce De las calles Unesco Y Libramiento En la colonia Villas del Sur Ya no más A ver Silvia Gabina De 32 años Fue detenida En el cruce De las calles Unesco Y Libramiento En la colonia Villas del Sur Al asegurarle Cuatro voltores Con cristal Para elaborar 25 dosis Aproximadamente Héctor Román De 21 años Fue arrestado En el cruce De las calles Puerto Alicante Y Portal del Olmo En el fraccionamiento Portal del Roble Al encontrarle Entre sus pertenencias Tres dosis De cristal Jesús Antonio De 25 años Y César De 50 años Fueron detenidos En el cruce De las calles Valle de San Bartolomé Y José Jiménez En la colonia Valle de Allende Luego de que Fueron sorprendidos En posesión De tres envoltorios De marihuana Para elaborar 30 cigarrillos Y un envoltorio Con cristal Para elaborar Aproximadamente 10 dosis Carlos De 24 años Fue arrestado En la En las calles Privadas De Chamulas Y Calchaquíes En la colonia Azteca Al ser sorprendido Con seis dosis De cristal Con un peso De dos gramos Luis Miguel De 31 años Fue detenido En el cruce De las calles Lerdo 16 de septiembre En la zona centro En posesión De 13 dosis De heroína Antonio De 46 años Fue arrestado En el cruce De las calles Riveras Cruz Y Piedras Negras En la colonia Riveras del Bravo A localizarles Entre sus prendas De vestir Dos envoltorios Con cristal Con un peso De tres Gramos Jorge David De 28 años Fue detenido En el cruce De las calles Privada Y Pino Suárez En Tomás Urbina En la colonia División del Norte Al asegurarles Entre sus pertenencias Nueve envoltorios Con cristal Con un peso De seis gramos Para elaborar Treinta dosis Aproximadamente Brandon Jaret De 20 años Fue arrestado En el cruce De las calles Desierto de Argentina Y Boulevard Zaragoza En el fraccionamiento Parajes de Oriente Al ser sorprendido Con cinco envoltorios De cristal Con un peso De tres Punto siete Gramos Gregorio Alberto De 35 años Fue detenido En el cruce Del Boulevard Manuel Talamás Camandari Y Cañón De Urique En la colonia Villa Residencial Del Real En posesión De un envoltorio Con cristal Para elaborar Aproximadamente Diez dosis Pues ahí está Ya fueron detenidos Ya fueron detenidos A ver ¿Qué más Tenemos aquí? Los calmados A ver Arturo Hernández Son detenidos Por violencia familiar Esto me gusta Está bonito esto Oigan bien A ver ¿Qué más hay? Blue Smith ¿A cuánto el almorol? A 30 A 30 Almorol Para tableros Y llantas A 30 Aromas 25 pesos Rodolfo 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 De 44 Años Fue detenido En el cruce De las calles Atenango E Islas Célebes En la colonia Plutarco Y Las calles Luego de agredir A golpes A su tío Un adolescente De 17 años Fue arrestado En el cruce De las calles Cedros De Altiplano Y prolongación Oriente 21 En el fraccionamiento Finca Bonita Al agredir física Y verbalmente A su madre biológica Tras una discusión Pinche malandrito Juan Carlos De 48 años Fue detenido En el cruce De las calles A Colúas Y Pimas En la colonia Azteca Al ser señalado Por su padre De haberlo agredido Física Y al encontrarse En estado de ebriedad Pues lárguese De su casa ¡Córralo señor! Pinche malandrito ¿Quieren que todos Lo sigan manteniendo? Yo fuera Fuera el presidente Municipal Lo mando Lo mando Al paredón A ejecutar Los padres Se respetan El que esté En contra De sus padres Nunca progresará Hijos Obedezcan A sus padres Que esto Agrada a Dios Respecten A sus padres Por ellos Viven Sabino De 61 años Fue arrestado En el cruce De las calles Romerillo Y Mezquite Rojo En la colonia Mezquital Al ser denunciado Por su pareja Sentimental Y haberla golpeado Debido a un problema Marital Andri De 21 años Fue detenido En el cruce De las calles Puerto Dunquerque Y Portal Del Durango En el fraccionamiento Portal del Roble Al ser acusado Por su sobrina De haberla golpeado Al encontrarse Intoxicado Luis Ricardo Luis Ricardo De 43 años Fue arrestado En el cruce De las calles Desierto De Simpson Y custodio De la república En el fraccionamiento Parajes de Oriente Luego de que fue denunciado La agredir física Y verbalmente A quien A su madre Pues a su madre Que la respete Este video A ver Que dice Este video Es un tránsito Pero A ver Aquí se armó La bronca No me dicen De que se trata Pero A ver Aquí los tránsitos Están bien enojados Trucha eh Ah Ya lo entendí Ok 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 Vamos Aquí está A ver A ver Si me lo puedo robar Más al rato A ver A ver Se lo voy a enviar A Emanuel Rubalcaba A ver Si este Lo puedo enviar A mi A mi este Lo puedo enviar A mi A mi A los mercados Por internet Ya dijimos Que En Chihuahua Eh Ah perdón Si como no Con mucho gusto A ver Ricardo Manrique Martínez Buenas tardes Reportero loco Mándale salud A Toño El huevo De moño Que ya anda De trailero En donde No me has dicho Por donde anda Que parte de la república O Estados Unidos Y cuando quieras Te lleva A pasear A donde Mándale saludos A Alonso El chiquitín Y al chui Al román Y a la sabrosota De Ivette Que dice Que está enamorada De ti Chala pa'ca Saludos Con mucho gusto De parte de Ricardo Manrique Dice Buenas tardes Reportero loco Mándale saludos A Toño Huevos de moño Que ya anda De trailero Que cuando quieres Te lleva a pasear Mándale saludos Al Alonso Al chiquitín Y al chui Al román Y a la sabrosota De Ivette Que dice Que está enamorada De ti Con mucho gusto De parte de Ricardo Oye Estaba Dijo Ya no te vas Comunicado Te pongo tacha Que si me hace Que tengo Una gran patada Por no estar aquí En el programa Si ya la pusimos Asesinaron A una persona Y la tiraron En vuelta En cobijas En las calles Por tal Del robo Y membrillo Ya lo dije Ok 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 Ejecutan A un joven Aproximadamente De 20 años En las calles También ya lo dije El video Pues ahorita A ver si me lo robo En el paso Sergio Rentería De 25 años Fue detenido Por la policía Del paso Por el delito De carjacking Hasta los Estados Unidos Hay carjacking Ya lo detuvieron Detienen a sujeto Que tenían En su poder Una motocicleta Con reporte De robo A ver Detienen a sujeto Que tenían En su poder Una motocicleta Con reporte De robo Agente de la Secretaría De Seguridad Pública Municipal De Distrito Sur Realizaron el arresto De Alejandro Por su presunta responsabilidad En la comisión Del delito En posesión De vehículo Con reporte De robo Al ser sorprendido En poder De una motocicleta Con reporte De robo La acción policial Se dio Luego de que Agentes municipales Que realizaban Labores de prevención Y vigilancia En el cruce De las calles Clemente González Y Humberto Escobar Del fraccionamiento Los alcaldes Se percataron De una motocicleta De la marca Honda Cargo 150 Color blanco Que era conducido A exceso De velocidad Al marcarle El alto Por protocolos De seguridad Al consultar Los datos generales Del sistema De plataforma Juárez El hombre Y del vehículo Se tuvo conocimiento Que dicho automotor Cuenta con reporte De robo Del día 20 de octubre Ah pues Miren nomás Que bonito Robando motocicletas A los trabajadores Como no te vas a trabajar A la maquila Ya para terminar Para irme con mis patrocinadores En el paso Un hombre De 77 años Fue llevado al hospital Después de haber sido Mordido Por dos pitbull En el 822 De la misión De la misión ROAD O ROAD Como usted mejor Lo entienda Yo me voy Pues muchas gracias Por estar Híjole Detienen agentes De la UNIVED A un sujeto Por el delito De abuso sexual Protección civil Atiene 34 reportes De emergencia A través del rescate Municipio de bomberos Disfruta Disfrutan Y aprenden Los más pequeños De teatro Guiñol Ah ok Si si Pero esto a ver Híjole Accidente vial En Vicente Guerrero Y tecnológico Ha ido lesionados Incluyendo una menor Que está siendo Atendidos Por paramédicos Disfrutan Y aprenden Los más pequeños Del teatro Guiñol La Secretaría De Seguridad Pública Municipal Sobre temas Preventivos La dirección De prevención Social De la Secretaría De Seguridad Pública Municipal Llevó su teatro Guiñol Al jardín De niños Julia Guzmán Para abordar El tema De prevención Dirigido Para los alumnos De la escuela Ubicada En la colonia Vista Los ojitos Ok Llevaron teatro Guiñol Los policías Municipales Que buena labor Vamos a compartirlo ¿No? Vale la pena Bueno ¿Qué más? Ya nos vamos ¿Eh? Ya nos vamos Detiene La agencia Estatal Estatal De seguridad Detiene La agencia Estatal De investigación A un presunto Agresor sexual En el estado De Veracruz Un jarocho Violador Durante la madrugada Hubo un incendio En la vivienda Ubicada en las calles Ajusco Y Zacatecas De la colonia Gustavo Díaz Ordaz Cerca del camino Real Ok ¿Qué? Ah Voy con mis patrocinadores Voy con mis patrocinadores Porque ya Faltan cinco minutos Para que den Las cinco De la tarde Visiten Las segundas De la rayon Que son Viernes Sábado Domingo Y lunes Por la mañana Visiten Las segundas De la rayon Que son Viernes Sábado Domingo Y lunes Por la mañana Visiten Las segundas De la rayon Que son Viernes Sábado Domingo Y lunes Por la mañana Usted encuentra De todo ahí Y a mitad De precio Vayan a divertirse Porque Eh El tiempo No perdona El tiempo pasa Y no perdona Disfruten la vida Mañana Podemos estar muertos Ya disfrutamos Eh Trabajamos Para divertirnos Nos tenemos que morir Algún día Diviértanse Vayan a comer Vayan a almorzar Vayan a divertirse Con quien quieran Con su amante Con su novio Con su novia Con su vecino Con quien se les pegue la gana Eh Y si no pueden Visiten las segundas De la Municipio Libre Que son los martes Y los jueves Por la mañana Entonces Visiten los Los Las segundas De la Municipio Libre Atrás de Tetoscar Que son los martes Y los jueves Por la mañana Pollos Asados Y carne Asada Emanuel Pollos Asados Y carne Asada Emanuel Abierto Los jueves Viernes Y sábados De nueve De la mañana A cinco De la tarde Pollo Pollo Acompañado Con salsa Tortillas Y espagueti De regalo Lleva Salchichas Asadas Papas Y espagueti Carne Asada Acompañado Con papa Asada Guacamole Y tortillas Estamos en la calle María Teresa Rojas Esquina Con Mesa Central Colonia Olivia Espinosa Recuerden Somos Pollos Asados Y carne Asada Emanuel Hasta mañana Mi buen merengue Claro que si Mi querido Edgar Amparán Un hombre caritativo Que siempre cooperas Para la gasolina Gracias No he podido ir ahí Con las carnitas De De mi ranchito Ya nos veremos En algún lugar Para Si quieres dar Otra cooperación Para la gasolina Tú dime cuándo Y a ver Donde nos vemos Saludos a Edgar Amparán A su esposa A sus hijos A su tienda Que estén muy bien Todos Y gracias Por estar conectados Con nosotros Yo todavía Me faltan Pues mis patrocinadores Porque de ellos vivo Abarrotes Alexis El centro refresquero Más grande De Ciudad Juárez De la Colonia San Pancho Se llama Abarrotes Alexis Abierto Las 24 horas Para que usted Le demos Un buen servicio Recuerden Abarrotes Alexis El centro refresquero Más grande De Ciudad Juárez Se llama Abarrotes Alexis Abierto Las 24 horas Para su mayor Comodidad Eh Desechables Abarrotes Embutidos Lácteos Recargas Movistar Telcel Unifon Unifon Y abierto Reportero Arturo Arturo Hernández En pocas horas Lo más probable Es que se apruebe La tarifa De transporte público 11 pesos Y pudiera ser Hasta 12 pesos Pero ¿Qué pasó Con los camiones De Los moraditos La ruta Troncal Tierra Nueva Ya se aprobó Ya se aprobó O se quitó Ya Entonces ya está Confirmado Mi querido público De Noticias Teleradio Les informo Que Mi productor De este programa Arturo Hernández Me está informando Que en pocas horas Lo más probable Es que se apruebe La tarifa De transporte público Entre 11 Y 12 pesos Para ser Bueno hasta 12 pesos Está bien Está bien Porque ¿Cuánto gastas De aquí al centro En tu auto? Aparte de que Se gasta el auto La gasolina El tránsito El parquero Puedes chocar En el camión Por 12 pesos Vas dormidito Tranquilito Por 12 pesos Otros 12 pesos De regreso a casa Con tus maletas De productos De lo que vayas A comprar el centro El mandado Y mire Tranquilito Se me hace justo Es más El diésel Está creo Al doble Que la gasolina Si no me equivoco Arturo Hernández La tierra nueva No se va a aprobar Inge Sumager Bueno Ni modo muchachos Ya me informa Arturo Hernández Que El El este La ruta troncal Tierra nueva No se aprobó Que subió La Que subió El El pasaje El Viajar en Camión A 12 pesos No se me hace caro No se Arturo Tú que digas Pero a mí Se me hace justo Se me hace poquito Burritos Y más Burritos Y más De asado De chicharrón De pella De arriero De mole De frijoles Con queso De verde De rojo De discada Y más Y ahí junto De burritos Y más Está el otro negocio Que se llama Purificadora Purificadora De agua Clara Por las tardes Hay chilindrinas Y hot dogs Vengan a comer Vamos a comer ¿Dónde estamos ubicados? Burritos Y más Y agua purificada Clara Está en la calle Margarita Flores Junto a la prepa Los Titanes Colonia Carlos Chavira Atrás del tribunal Para menores Son los Titanes La técnica La preparatoria Número Veinti Veintitrés Si no me equivoco Ahí está Burritos Y más Y luego sigue La agua Purificadora De agua Clara Qué payaso Arturo Hernández Dice Si cambian Todos los camiones A último modelo Están bien Doce pesos Si no Hacen los cambios Será otro robo A las personas Que menos dinero Tienen Y utilizan Este servicio Fíjate que sí Porque Pues Está bien Que suban Mire Que suban El El Boleto O Que suban El Peaje O yo no sé Cómo se le pueda llamar El boleto Que se te cobra Para viajar En los camiones Que suba hasta 15 pesos Pero como mi compañero Reportero Arturo Hernández Dice Que sean camiones Modernos Que sea Un Trabajo De Primera Que manejen Bien Asientos Nuevos No rayados Y todos rotos Y Que sean Camiones De primera Yo pagaría Hasta 15 pesos Cuando fueran Camiones De primera Camiones Limpiecitos Profesionales Asientos Acolchonaditos Así Bien bonito Pero Pues no Tiene mucha razón Arturo Yo también Camiones Viejos Que Ya se le salen Los Este Los Fierros Que tienen abajo Como se llaman Los resortes Del asiento Pues no Voy de acuerdo Contigo Mijo Voy de acuerdo Contigo Farmacia Veterinaria San Francisco Ya abrió Sus puertas Y por inauguración La desparasitación De sus mascotas Completamente gratis Diciendo Que lo escuchó Aquí En el show Del reportero Loco Farmacia Consultas Estéticas Cirugías Doctor Antonio Palomo Colonia San Pancho Calle 8 de Diciembre Frente a la Fonda Las Primas Celular 664 94 40 Celular 656 664 94 40 Ricas Gorditas Y burritos Iker De asado De prensado De picadillo De arriero De deshebrada De frijoles De milanesa De guini De rajas con queso De chicharrón De chicharrón Y pecha Los domingos Rico Menudo Picoso Y calientito Para los enfermitos Gracias Doña Mari A su esposo Don Luis A sus hijos Por ser patrocinadores De nosotros Recuerden Recuerden que Ricas Gorditas Y burritos Iker Están ubicados En la calle Miguel De la Madrid Esquina Con calle Zafra Colonia Héroes De la Revolución Frente al Six El Chapito O frente A las Segundas Luis Donaldo Colosio O frente A O junto A la Gacera O frente A Vid Fotografía Imperio De las Fiestas Carnitas Nico Chamorros Carnitas Aguas Frescas Sodas Y más Se encuentran Las segundas Del municipio Libre Los martes Por la mañana O sea Hoy Los sábados Y domingos Por la mañana Se encuentran Las segundas De San Pancho Eh ¿Se va usted A divorciar? ¿Quiere que Carnitas Nico Este en su fiesta? Márquele Celular Seis Cincuenta Y seis Dos Cincuenta Cincuenta Ochenta Y tres Seis Cincuenta Y seis Dos Cincuenta Cincuenta Ochenta Y tres EM Bordados Serigrafía Bordados Vinil Text Vinil Decorativo Sublimación Y costura En todo tipo De uniformes Escolares Deportivos E industriales Playeras Personalizadas Y más Calcas Lonas Tarjetas De presentación Volantes Notas 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 De venta Copias Impresiones Y la Cur Engargolados Y papelería En general Estamos en la calle Custodio de la República Casi en frente a la Capilla San Judas Tadeo Esquina con Desierto de Cabir Fraccionamiento Parajes De Oriente Frente a las Segundas De Parajes De Oriente Pero si no da No se preocupe Todo tipo De publicidad Aquí está Con un descuento Dígale que yo lo mandé Celular Seis Cincuenta Y seis Ocho Treinta Y siete Cero Dos Setenta Y siete Guasap Seis Cincuenta Y seis Cinco Sesenta Y cuatro Noventa Y cinco Setenta Y siete Me Cine O mensajes Eleazar Muñoz Arroba Hotmail Punto Con Y en Facebook Búsquelo como Bordados M O M Bordados Y usted Oye Oye Que se cae La publicidad Bien Ahí está Arturo Hernández Dice Ya me retiro El martes De frutas Y verduras Y Recuerda Que el martes Ni te cases Ni te embarques Y del show Del reportero Loco No te apartes Arturo Hernández Nos vemos mañana A las tres De la tarde Si no Te digo nada Tú como ya sabes A las tres Empieza a enviar Toda la información Arturo Hernández Es el productor De este programa De noticias Es el dios De las noticias Porque él se la sabe De todas Todas Sabe donde pasa La noticia En tiempo Y momento Yo creo que Algunos reporteros En videos Van a estar Diciendo Y el Arturo Hernández Cómo le hace Para estar En las noticias Cómo le hace Ni les digas Cómo le haces Arturo Hernández Titular y director general De sus dos páginas De noticias Dele like R2 Noticias Y otra página Y otra página De Facebook Accidentes Noticias Y más Juárez El Paso Dele like Arturo Hernández Buenas tardes Hasta pronto Mi querido Productor De este programa Arturo Hernández Reportero Y el dios De las noticias A nombre A nombre también De nuestro Reportero amigo Edmanuel Rubalcaba Titular de su página De Facebook Noticias Teleradio Edgar Sánchez Bueno Yo soy Rey Víctor González Rodríguez Alias El Reportero Loco Y estas fueron Las noticias Gracias Por estar Conectados Con nosotros Nos vemos Mañana Mañana Miércoles 27 Del año 2021 2021 De octubre Mitad de semana Al ombligo De la semana Que el Que el amor Los abrace Y los envuelva Como una cobija Vivan enamorados Recuerden que El amor Es el motor Que empuja A ser A ser mejor Cada día Vivan enamorados El amor Es el motor Que empuja A ser A ser mejores Cada día Muy buenas tardes Y hasta pronto Bye 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 Gracias a todos Los que se conectaron A Edgar Sánchez Gracias a Arturo Hernández Y el que está conectado ahí Buenas tardes Gracias a todos Buenas tardes